Y Brasil también presente en este décimo simposio de búfalos de las Américas y Europa. Y ya estoy en compañía de Jorge Naquit, que nos visita, también presente en este gran evento desarrollado aquí en nuestro país. Primero, buenos días. Un búfalo es un gran incremento en la sociedad, la cultura, la social. La cultura transforma la vida de personas en producción, en saludabilidad. Carne y leche son muy importantes. Yo estoy trabajando en la industria de leche. Yo tengo una industria de leche que hoy tengo solamente leche de búfalo. Yo tengo 300 fornecedores de leche que me fornecen la fábrica. Y por eso fabrico 30 tipos de quesos, 25 en Brasil todo. Y es una cultura que está creciendo. Y yo creo que Paraguay podría aprovechar la cultura mundial de alimentos. Y es un producto muy saludable, además de muy gustoso, muy bueno. Excelente. Y justamente sobre ese punto, ¿cómo ves el crecimiento de Brasil con lo que es este rubro? Lo que es la producción de búfalos. En los últimos años, Brasil, ¿cómo viene apostando en este segmento? El Brasil tiene crecido bastante la producción, tanto para carne como para leche. Tiene crecido 10, 15% al año el rebaño, la producción de leche, carne. Es un producto que está muy en saludabilidad y en evidencia en el mundo. Excelente. Y queremos saber este tipo de espacios que se está generando con este décimo simposio que este año tiene como sede a Paraguay. ¿Qué tipos también de impactos genera para los productores, los que vienen a participar y a escuchar también a expertos internacionales, hablando un poco acerca de este rubro? ¿Qué es lo que queda con este tipo de eventos? Igual falaste que un evento tiene antes de evento y pós-evento. Yo tengo un evento en mi región en 2010 y hoy es totalmente la realidad. Entonces, los productores comenzan con estos eventos, conocer la cultura de búfalo y muda radicalmente. Quien comienza con búfalo nunca más para y disemina la información, los beneficios. Es muy importante. Nueva etapa, pós-simposio. Creo que Paraguay crecerá mucho. El búfalo como herramienta en lo que es la producción ganadera, ¿cómo lo es actualmente? Es una gran opción por causa de bajo costo, bajo tratamiento, ganadera de velocidad de carne, muy rápido en engorda, los animales llegan mucho más rápido. El rendimiento de queso es muy mayor que el queso bovino, el rendimiento de leche es muy mejor. Entonces, creo que es una gran opción el búfalo para todos los países. Aún no lo descubrieron porque el búfalo es muy, pero es una gran opción económica. Y con el trabajo que venís realizando, ¿cómo ves la aceptación de los consumidores con los productos hechos a base de búfalo, como la carne, también la leche de búfalo? La aceptación es muy buena porque los productos son realmente diferenciados. Los quesos de búfalo son más suaves, más saborosos, muy más saludables. Entonces, quien experimenta tanto carne como leche, cuando no conoce, no gusta, pero cuando conoce, modifica la opinión de inmediato. Es un queso totalmente diferente, como la carne también, la saludabilidad, el sabor, nada de diferente de bovino. Así como hay oportunidades, también hay retos en este mundo de la producción. ¿Cuáles crees que son? Ainda hay dificultades, en el caso del leche, de la sazonalidad de búfalo. El búfalo no tiene que criar todo año, toda la época del año. Él concentra partos en una época. Entonces, esta concentración de partos genéticos, el propio animal, todavía es poco, necesita un desarrollo mucho mayor, un conocimiento mayor, un estudio. Y los estudos y pesquisas están en este trabajo de avance, de mejoría genética. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y también mostrarnos más acerca de las oportunidades que tiene esta excelente producción, que se vuelve muy prometedor también para la ganadería mundial. Yo agradezco y deseo suceso a Paraguay. Y tengo certeza que el pós-congreso será una nueva fase. No voy a la agricultura aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!